Entre plataformas civiles, asociaciones, partidos nuevos, yo creo que ahí hay algo, hay que ver cómo engarzamos eso, hay que ver qué se puede hacer, hay que ver qué nexo común se puede sacar de todo eso para que podamos también ser un embrión de movilizar a la gente. A veces parece que en este país solo se escucha a quien pide más, a quien protesta más, pero hay mucha gente, muchas clases medias, mucha gente que cada vez viene a la persona que trabaja, que le recortan su sueldo, que le recortan su servicio, y está cabreada con este país, sobre todo con los gobernantes, y eso es lo que se tiene en cuenta. Bueno, quizá, a lo mejor esas clases medias, esa gente que está más callada, a lo mejor es la que está más cabreada de todo, lo único que son respetuosos, con las reglas de fuego, con las leyes, aunque no nos gusten. Y yo creo que eso es que respetamos las reglas de fuego, pero que queremos cambiarlas. Debemos también alzar nuestra voz a una manera, ¿no? Y por tanto, me parece que esto que está pasando debe ser una oportunidad para que aquellos que queremos cambios, que queremos reformas, que no somos antisistema, sino que queremos reformar el sistema, que no es lo mismo, pues podamos canalizarlo. No, ya le digo eso. Estoy hablando en Mozarta, estoy canchando en Mozarta, pero me temo que si no es así. Yo no veo, ojalá me equivoque, pero no veo que los partidos nacionales, ni los partidos de la voz separatista, vayan a ser los que, de golpe y porrazo, digan, vamos a hacernos un araquiri, y ahora de golpe y porrazo vamos a reformas. Se harán un araquiri, si hay presión social, si las urnas pierden votos, como están haciendo pasar por suerte, si pierden intención de votos, si pierden votos, si surgen nuevas opciones políticas, si surgen plataformas civiles que presionan a la sociedad, eso puede hacer que cambien, no por principios, porque pierden votos, pero bueno, ya es algo, que cambien por eso. Y esa es la última reflexión en cuanto al tema del Estado.